El país que conocí desde que nací. Quiero una mejor Venezuela donde los ciudadanos se apoyen en situaciones adversas. Quiero una mejor Venezuela con el buenos días y las buenas noches. Quiero una mejor Venezuela donde los niños puedan jugar en sus partes. Quiero una mejor Venezuela con una educación excelente. Quiero una mejor Venezuela con sonrisas y abrazos, sin lágrimas ni sufrimientos. Como a una mujer soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Quiero andar de una estela. Quiero una mejor Venezuela sin desplegarse sin obvivencia. Quiero una mejor Venezuela donde las personas en la calle no tienen que lugar de la basura en busca de comida. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y descuera. Quiero una mejor Venezuela sin censura entre sus medios de comunicación. Quiero una mejor Venezuela que rescate sus valores. Quiero una mejor Venezuela que respete a sus mayores. Quiero una mejor Venezuela donde podamos comer con esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas que son mis hielos. Quiero una mejor Venezuela donde podamos comer a sus entres en especiales. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer. Se hizo canción, de los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán, me vas a estrellar, y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis velas, enterrada en mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Gracias. Gracias.